Los veterinarios, nosotros tenemos aquí ya a Dani Torres del día de hoy, vamos a hablar de un tema maravilloso que definitivamente nos encanta. Por supuesto aquí ya tenemos a nuestra mascotita, ¿cómo se llama? Petunia. ¿Petunia? Petunia, sí. Petunia, sí se llamaba creo que algún muñequito de Lonnie Tunes, ¿no es cierto? No me acuerdo. Petunia, sí, a mí me suena que fue así. Pero bueno, aquí tenemos a Petunia que no se imaginan lo cariñosa que está, es una cosa divina, divina. Venga Petunia por acá, el día de hoy mi querido Dani, cuéntanos el tema que vamos a tratar. Hoy les quiero hacer una pregunta, ¿crees tú que los perros tienen emociones? Yo creería que sí. Correcto, a lo largo de tiempo se han hecho muchísimos estudios científicos con respecto al cerebro del perro, no solo el cerebro del perro, sino de animales como vacas, ovejas, llamas, caballos. Y sabemos ahora que tenemos un sistema límbico también en ese cerebro, ¿qué es el sistema límbico? Es lo que se encarga de manejar las emociones. Ahora, ¿qué es lo que está en discusión? ¿Estás seguro que existe amor, tristeza, alegría, ira? Las emociones que todavía están en duda son, por ejemplo, vergüenza, que es una emoción más compleja, que claro, no vamos a ver un perro con vergüenza. Si no me vean, póngame un pañal. Exactamente, entonces eso todavía no está claro, pero lo demás sí está totalmente claro. Ahora, dime. Dani, esto te iba a decir, si ahora está claro que los perritos, nuestros animalitos, nuestras mascotas, en general los animales pues tienen estas emociones, ¿cómo saber? ¿Cómo saber? Al menos cuando nosotros tenemos estos animalitos que los tenemos en casa. Por supuesto, ahora, es muy importante que no, o sea, está bien que tenemos emociones, pero es muy importante que nosotros sepamos manejar esas emociones primarias, que son las saludables. Recuerda, una emoción primaria es la que dure la aquí y la ahora. Ahorita estoy alegre, pero no puedo estar así alegre todo el día porque no puedo. Claro, obvio, es imposible. Eso ya no es una emoción primaria, eso ya sería una emoción secundaria como padre. Puede derivar la ansiedad, por ejemplo, de esa alegría. Exacto. ¿Sí? De un miedo, ¿qué puede derivar? Una fobia. Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros sepamos manejarlas? Porque si nosotros llegamos a casa y nuestro perro se hace pipí, ladra, jadea, el corazón le palpita mil, y yo sobre eso le doy afecto, no le estoy haciendo ningún bien porque ya no va a ser alegría a futuro, sino va a ser ansiedad. Lo mismo, si tengo mi perro asustado por cualquier cosa y yo, en vez de tomar una reacción como la que tomaría cualquier otro perro, empiezo a dar afecto, empiezo a sobreproteger, ¿qué va a pasar con ese perro? Ya no va a tener miedo la próxima vez, va a ser fobia. Entonces, tenemos que aprender a manejar esas emociones primarias para que duren el aquí y el ahora y no generar traumas, no crear traumas en el cerebro de nuestros perros. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Si vemos a nuestro perrito demasiado emocionado, por ejemplo, el momento que estamos llegando a casa. Que es casi siempre. Exactamente, que entonces empieza a emocionarse así, nos mueve la colita y se da vueltas y vueltas y no sabe qué hacer, ¿cómo manejamos para poder equilibrar esta emoción y no llevarlo a una ansiedad? Exacto. Por ejemplo, ella. Ella está feliz. El corazón de ella está bien, sus pupilas están bien, no está jadeando, no está baboseando, no se ha hecho pipí cuando le acariciamos. Sé que está alegre, sé que está bien. Si es que pasa todo lo que acabo de decir, yo, en vez de prestar atención de una, lo que debería hacer es no ver, no hablar, no tocar, esperar que le pase un poquito. ¿Ya le pasó un poquito? ¿Ya cuando le pasó? Voy a poder felicitar un estado mental más saludable. Porque, te pongo un ejemplo, yo le llevo a ella una manada de perros, todos están equilibrados y estables y ella entra, así como lo quita, nadie le hace caso. ¿Por qué? Porque en el mundo de ellos eso no se alimenta, no se festeja, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo reaccionar ante esos estímulos. Y nosotros como seres humanos estamos acostumbrados, de hecho, a eso, ¿no? Y por eso es que ahora tenemos más problemas psicológicos en perros que antes, ¿sí? Porque ahora sí está bien, es nuestro bebé, nuestro hijo, nuestro consentido, pero estamos sobreexcitando, sobreestimulando emociones secundarias que son las que no son saludables. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos a nuestro perrito que se alborota mucho, que se hace pipí, que ya entra como ese estado de ansiedad? ¿Cómo podemos calmarlo? Ahí, lo que te digo, no ver no hablar, no tocar, espero que le pase. Ya le pasó y dependiendo el caso, porque vas a tener un caso de alguno que apenas le vas a tocar, tectorina, ¿sí? Esperas un poquito, acaricio despacio, acaricé despacio y me vuelvo a levantar, hasta que el cerebro de él vaya entendiendo que esa acaricia no significa que se ponga como el loco. ¿Cómo sería entonces un perrito normal, como para nosotros, el momento de llegar a la casa, darle la bienvenida y abrazarle y eso? ¿Cuándo está él en un estado tranquilo? Se acerca, te huele, te mueve la cola, sí se emociona obviamente, te está viendo, no te ha visto algunas horas, se va a emocionar, pero como digo, no hay babas, el corazón no está tan acelerado, las pupilas no están dilatadas, no se ose pipí cuando le quiero acariciar, ahí está bien ella, tú llegas mañana a la casa y te recibe ella, y te va a recibir feliz, te va a recibir contenta, sin ladrar, sin llorar, y ahí es donde tú puedes felicitar, estimular, siempre y cuando no haya todo lo anterior. Dani, hay muchos perritos que por supuesto en su casa, con su familia están bastante bien, pero cuando llega un extraño a casa, se alborotan, lo quieren morder, ¿cómo nosotros podríamos calmar esto? ¿Qué emoción podría ser? ¿Celos, ansiedad? ¿Qué es lo que les da? La emoción sería ira, ¿por qué? Porque está entrando un intruso a su territorio, pero ¿de qué viene esto? De que yo como humano no me he encargado de decirle que el territorio no es de él, sino mío, entonces si es mío, yo lo protejo, y por eso empiezan los casos de agresividad cuando entra una persona extraña o otro perro a ese departamento, a esa casa. ¿Cómo? ¿Qué sería lo recomendable? Poner límites en casa para que la mascota entienda que la casa no le pertenece, y de esa manera logramos que él diga, ah, no es mi casa, no la tengo que proteger, para eso está mi mamá, para eso está mi papá. Perfecto, y siempre en manos de expertos, y esto es lo que le sucede con su animalito, por supuesto, nosotros siempre le damos esta recomendación, ay, esa tristeza, Dios mío, ahí tenemos a este animalito que Dios mío, yo no sé si en realidad está sintiendo. Podemos tocar ese tema si gustas, eso se llama rebusco racket en psicología, es si yo estoy acariciando, abrazando, besando, cuando mi perro está temblando, llorando, y está totalmente mal, lo único que estoy diciéndole es que ese estado mental me gusta, me encanta. Está bien, claro, sigue así. ¿Qué va a ser la próxima vez que tenga el mismo estímulo, o la misma situación por la que generó ese llorido, esa tristeza? Va a ser exactamente lo mismo. ¡Wow! Cuando has visto un perro diciéndole a otro, como siempre digo, estás bien, chiquito, que pase algo, levantándole y diciéndole, estás bien, ya, tranquilo. Nunca vas a ver eso en el mundo de ellos, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ayudarle de mejor manera, lo más recomendable sería, no digo no dar afecto, no, esperar que pase un poquito esa emoción. Lo más tranquilo, claro, lograr carmarla. Exacto, que se calme y después sí le doy afecto. Muchísimas gracias, mi querido Dani, tus consejos siempre son maravillosos, definitivamente, nos encanta. Y por supuesto, estará junto a nosotros la próxima semana.